Hey, yo soy Javier y bienvenido en su nuevo video Y como ya saben es el primer capítulo o el primer episodio de la sección de vlogs que vamos a subir todos los sábados Y como ven en el titulo aquí abajito voy a contarles una historia de cuando fui a hacer casting a la voz de México Pero antes de que comencemos con el video los invito a que se suscriban aquí al canal si eres nuevo Compartas el video con todos tus amigos en tus redes sociales y me sigas a mi y a las mías Y así vamos a comenzar con esa historia que veremos como termina Bueno todo comenzó hace 3 años exactamente el 23 de enero No es que yo me considero una persona que cante muy bonito pero tampoco no me considero una persona que cante horrible Entonces pues era algo normal dije pues voy a probar suerte Ya que antes en mi trabajo con mi tío donde tiene una tienda, una bodega donde vende productos de abarrotes hasta mayoreo Es una bodega muy grande entonces yo todo el día me la pasaba cantando y cantando Y a pesar de que estaba atrás de la bodega toda la gente me escuchaba y cuando salía me decían Oye cantas muy bonito, gracias Pero pues era así como que ok me dicen canto bonito Se me subió un poco el ego, si estoy de acuerdo en eso Pero dije pues canto bien o sea a lo mejor bien pero no es como para dedicarme a la música O hacer castings en programas de televisión para... sobre música y sobre todo esto Entonces dije no Posteriormente vi que volvía el programa de La Voz México a Televisa Y yo dije mmm... Estaba padre ir a hacer el casting que quedara y estar increíble Y ya me enseñaría yo a cantar ahora sí porque nada más a lo mejor grito Grito bonito y piensan que eso es cantar Entonces vi en la televisión que iba a ver casting en Guadalajara que estábamos más cerquitas aquí a La Piedad Y dije bueno voy a ir a hacer el casting a ver qué Entonces fue ahí donde le dije a mi amigo Giovanni que era que conocí un poco más en Guadalajara Que me acompañara a hacer el casting porque yo de verdad yo jamás había salido de aquí de La Piedad Entonces pues ocupaba un acompañante que me ayudara a estar allá de aquel lado Y pues bueno se llegó el día Nos fuimos el 22 de enero que era un viernes por la noche para llegar allá a dormir Y en la mañana levantarnos muy temprano para después irnos a Televisa o Guadalajara Yo jamás había salido de viaje que no fuera con mis papás Y que no nos quedamos en un hotel que ya estuvíamos reservado Entonces yo le pedí a Giovanni que reservara en un hotel para quedarnos a dormir en la noche Pues este muchacho reservó en un hostal Yo jamás había quedado a dormir en un hostal Llegamos al hostal y sí estaba un poco rarito Pero pues estuvo bien Nos tocó juntos en un cuarto Entonces no fue como que compartir cuarto con más personas como se acostumbra en un hostal Anteriormente había hecho casting en otros lados Entonces era como que hay que irnos más temprano para no esperarnos tanto a que nos toque Nos levantamos como eso de las 7 Entonces estábamos como media hora caminando de Televisa o Guadalajara Les explico como yo vi Televisa o Guadalajara está como a la mitad de una cuadra De una manzana pues Sobre la avenida que estaba Televisa Daba vuelta la fila Y la dijimos ok Se termina la vuelta Pues ya vamos Seguimos caminando Y nos damos cuenta que al terminar la cuadra No terminaba la fila Terminaba hasta La cuadra Atrás de lo que estaba Televisa O sea Estaba la mitad de la vuelta a la manzana Llegamos Y si era muchísima 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 gente Pues dijimos ok La fila La fila va a avanzar mucho Entonces va a avanzar muy rápido Entonces rápido Nos damos Llegamos O sea a las 8 de la mañana Estaba yo muy nervioso Porque jamás había hecho un casting de música O de canto Había hecho casting de otras cosas Pero jamás había hecho un casting para cantar Porque me daba pavor Que la gente llegara y dijera Cantas bien horrible ¿Por qué estás aquí? Pero bueno Yo estaba muy nervioso No desayuné Ya hasta posteriormente Como a eso de las 12 Fue cuando fui a la tienda que estaba cerca Y me compré un yogurt Tiene de galletas Y fue como que lo único que tenía en el estómago Yo iba muy ilusionado De que si iba a quedar A lo mejor iba a pasar algunas fases Y pues ya me dijeran Ok ya no pasaste Ok está bien Porque yo creía en mí Yo creía que a lo mejor si cantaba un poco bonito Y que iba a quedar Y que me iban a ayudar A cantar mejor Yo ya me veía O sea ya me veía famosísimo Porque cantaba mejor que Pavarotti Durante todo ese transcurso Para llegar a la puerta de Televisa Al principio Giovanni y yo Estábamos así como que Cohibidos ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos? Pues ya no hay que hablar Y ya posteriormente dijimos Pues hay que empezar a socializar Con la gente que está alrededor O a un lado de la fila Y me acuerdo de un señor Espero no esté viendo este video Si lo ve Lo siento Era un señor Que iba vestido como mariachi Como charro Y iba a cantar Supongo que iba a cantar Un regional mexicano Y al principio La plática era muy buena Que ibas a cantar ¿Dónde vienes? ¿Estaba ok? No recuerdo muy bien Lo que sí recuerdo Es que posiblemente De la plática Comenzó a hablar Que había sido abducido Por ovnis Por ovnis Por ovnis Y que había ido A otra galaxia Y que le habían cambiado No sé qué tanto Y así Y Giovanni y yo Era como de ¿Qué pedo contigo? Tratamos como ya De alejarnos un poco De esa plática Que tenemos con el señor Porque sí era Un poco extraña No sé cómo Hicimos para deshacernos de él Porque suponen Que estaba atrás de nosotros Durante toda la fila O se saldría O se cambiaría No sé Los ovnis A lo mejor Se lo llevaron los ovnis Si yo El día Eran ya las 12 Cuando en eso Llega un amigo Que había conocido En un musical De Rey León Que habían hecho aquí En la piedad Con un compañero Que ahorita está conmigo En la universidad De Manuel Pero en ese tiempo Tanto que se llama Emanuel Nomás conocía a Erika Y ya Ellos ya habían salido Del casting Entonces era como que Pues aquí ya llegaron No me acuerdo Si dijeron que había llegado Como a las 4 de la mañana O 5 Entonces dije Hice cuentas y dije Ok Si ellos llegaron 3, 4 horas Más temprano que yo Y ya pasaron Supongo que ya llevo yo 4 horas aquí Ya me va a tocar Pero tanto dábamos vuelta A la esquina Donde estaba Televisa Guadalajara O sea Sobre la avenida Si avanzaban aquí Avanzaba muy poquito O sea Casi no avanzaba nada Pasamos 4 horas ahí Y avanzamos A lo mejor que unos 200 metros No Era mucho Unos 100 metros Ya eran como la 1 de la tarde Cuando ya Quisimos visualizar otra vez Con otras personas Para no encontrarnos A otro Humano Que haya sido abducido Por ovnis Y nos encontramos A un grupo de chavos Que estaban Enfrente de nosotros Que ya estaban Como empezando O sea El ambiente de la fila Ya estaba comenzando A florecer Porque ya todos Empezaban a cantar A demostrar sus dotes De canto A todo lo que da Y yo es como que Wow Que padre Que todos empiecen a cantar Y hacían Este Corito Y ritmos Y todo Y yo Muy bien Entonces ese es el ambiente Que se vive En los casting De En los casting musicales Entonces vimos Este grupito Y empezamos Como que A incorporar un poquito Como esos de los que Están en la fila Y todo como que Ah si amigo O sea como que Entras entre esa risa Al grupito Y ya posteriormente Ya te dicen Ah como te llamas Y ya empiezan a platicar Y empiezan a socializar Y así empezamos nosotros Durante todo el transcurso Estuvimos platicando con ellos Y donde vienes Que vas a hacer Hubo un momento En el que Todos empezaron a cantar Todos empezaron a cantar Y hacían corito Y todo Pero Yo no Yo no Yo no canté Yo no canté Absolutamente nada Porque dije Voy a cantar Y van a decir Este güey no canta bien Porque está en esta fila Era mi temor De que la gente dijera Es que tú no cantas Porque estás aquí Y me decían Canta Y yo No Mejor ahorita que entre A veces me escuchan Y no canté yo en la fila Ya después Nos preguntamos Que si que canción Íbamos a cantar Ya que estuviéramos Dentro del casting Y cada uno Empezó a decir Como la canción Que iba Que iba a cantar Y yo Ya me preguntaron a mi Yo les dije Que iba a cantar La Mátalas de Alejandro Fernández O Esclavo y Llamo Todavía no estaba yo muy decidido Dije Me sé mala de Mátalas Que la de Esclavo y Llamo Pero ya llegando ahí A ver cual me sale mejor Ya seguimos Ya a la uno de la tarde Estaban como dos Tres Cuatro Ya eran como Iban a ser las cinco Cuando apenas Estábamos empezando A llegar a la puerta Y ya antes de pasar Fue cuando nos tomamos Esta foto Que les va a aparecer Aquí en la pantalla Y aquí se ve Algunos de ellos O bueno La mayoría de la De la bolita Que estábamos Ahí reunidos ya todos Durante todo el trayecto Que se nos hizo más Más ameno el tiempo Y fue muy bonito Y la verdad Si me acuerdo de muchísimos de ellos Y espero me estén viendo En estos momentos Ahorita nada más Tengo contacto con uno de ellos más Los demás ya no supe nada de ellos De hecho La chica que sale Aquí en la foto Después de entrar al casting Ya no supimos Que pasó con ella Porque de hecho Todos nosotros Nos tocó en el mismo grupo A excepción de ella Ya no entró con nosotros No supimos si Si pasó a más Este categorías O no No supimos ya nada de ella Pues ya llegamos a la puerta Y entonces tienes que registrarte Poner tus datos Y te dan un número Hasta ese momento Te dan el número No como en otros casting Que he hecho Desde el principio Te dan tu número Ahí hasta Ya casi entrando a Televisa Te dan tu número Y ya me ponen mi número El 974 Creo que me tocó Entramos a Televisa Y dentro de Televisa Había más fila O sea No bastaba la fila Que estaba afuera Sino que adentro Todavía daba vueltas La fila De más gente Y dije Esto nunca va a terminar Mejor ya me voy Y duramos creo A lo mejor Una hora más Dentro de Televisa Hasta que ya nos juntaron En grupos Creo que eran grupos De 10 personas Iban pasándolos A diferentes foros Que tienen ahí en Televisa Y de esas 10 personas Solamente iba a pasar una O bueno Así yo vi Yo vi como La selección Que cada De cada 10 Sale solamente uno Y de ese uno Saban como otros 10 Y salían uno Y así Como que iban haciendo así La depuración Ya comenzaron Pasaron 2, 3 muchachos No recuerdo Directores O algo de casting Y ya empezó a pasar De a uno por uno A decir su nombre Que canción van a cantar Y de donde viene Y comienzan con su canción Así a capela Y ya empezaron Comenzaron a pasar Todos, todos, todos Uno cantaba muy bonito Carlos Creo que tengo más contacto Por Facebook Y por Instagram Canta muy muy bien Y ahorita le está yendo Muy muy bien Y dije No pues Carlos va a pasar Y antes de pasar yo No me gustó esto Espero no me esté viendo El chavo Que lo hizo Perdón Pero si recuerdan En la fila habíamos dicho Que canciones Si íbamos a pasar a cantar Entonces él había dicho Cuando le preguntaron a él Él había dicho otras canciones Que muy distintas A las que yo iba a cantar ¿Ok? Entonces como él le tocó Antes que a mí ¿Cuál canción creen Que cantó? Mátalas De Alejandro Fernández Cuando pasa Y yo me quedé como que ¿Por qué estás cantando Esa canción? Si yo te dije Que yo la iba a cantar Y yo también iba decidido A cantar esa Porque con los nervios Que tenía en ese momento Dije Es que luego ya se me va a olvidar Mejor no Mejor me canto Esa que tengo ya Mejor aprendida la letra Me toca a mí Paso Dijo mi nombre Digo la canción Que voy a cantar Y digo Voy a cantar esa También A ver qué pasa Y también canté La de Mátalas De Alejandro Fernández Y al momento Que yo empecé a cantar Se me quedaron los muchachos Como de que ¿Por qué le estás copiando Al otro? Yo sin saber Sin poder decir Es como que No le estoy copiando Él me copió Y después de mí Pasó un muchacho Pero él pasó Cantando una canción En ópera Entonces pues Era un vocero Muy grande y todo Ya nos sentaron Y dijeron Que muchas gracias Por haber venido Y yo estaba nomás Viendo los labios De los muchachos Como que esperando A que dijera Javier Y yo me puse a alegre Y pasaba la siguiente ronda Y en eso Dice el nombre Del chavo Yo esperaba Que digan otro nombre Hizo ese tono De suspenso Dice el nombre Y dice Y los demás Muchas gracias Y en ese momento Como que Se me destrozó el corazón Se me bajó Toda la autoestima Todo, todo Se me cayó al suelo O sea Como cualquier perdedor Voy con mi optimismo Digo ok Fue una bonita experiencia Aprendí mucho Pero yo iba Saliendo de Televisa Con mi cara así De que ok Vámonos ya Si no pasó Carlos Que cantaba muy bonito Yo que me iba a esperar Salimos de Televisa Y ya nos despedimos De todo el grupo De chavos Con los que conocimos Y era tanto Mi frustración Tenía Por no haber pasado Y yo van y todo A querer ir al centro A conocer el centro De Guadalajara Y todo Y yo con mi frustración Le dije ¿Sabes qué? No, ya vámonos Ya me voy Porque yo quería llegar Yo quería llegar a mi casa A llorar De mi derrota Que yo tenía Entonces en ese momento Me dice Y yo van ¿En serio? Le digo sí Y hay que agarrar el taxi No hay que agarrar camión Y nada Vámonos en taxi Y ya agarramos el taxi Llegamos a la central camionera Y como tengo muchísima hambre Porque no habíamos comido En todo el día Llegamos a un subway Creo Y ya comimos En lo que esperábamos Que nuestro camión saliera Y ya llegamos aquí Yo lo que quería llegar Era llorar y todo Mi experiencia A pesar de que Suena muy cliché Es el optimismo Que dices Es que fue una buena experiencia Y conociste muchas cosas Y todo Y es que sí es verdad Sí es verdad De que estas cosas Que te pasan Esos casting Que fallidos Sí te ayudan A conocer muchísimas cosas A conocer muchísima gente A salirte de tu zona de confort Y no tener ese miedo De hacer lo que te gusta Sin temor al que dirán Sí ya va a haber muchísima gente Que va a ser más preparada que tú Pero eso es normal Porque pues O sea tú vas comenzando Yo iba comenzando en esto Entonces yo como que Sí iba con el miedo Pero pues es normal O sea hay que atreverse A hacer las cosas Sin el miedo De que qué te van a decir O que te van a ridiculizar No importa Si hacer el ridículo Una o mil veces Con tal de seguir Y seguir insistiendo Y algún día vas a pegar No he pegado Pero algún día voy a pegar Una cosa que noté En esto de los casting De las voces México Es que sí O sea a pesar de que dicen Que lo que importa es tu voz No solamente importa tu voz O sea es televisión Es un reality show Y aquí lo que buscan es show Es personalidad Y a pesar de que canta Es muy bonito Pero no tienes una personalidad Así distinta Auténtica Única y diferente Si no la tienes No vas a pasar Buscamos estereotipos En la gente A personas así Muy selectivas Muy estereotipadas Pero aún así Te queda un poco el miedo De Es que va a haber gente Mejor que yo Pues sí es normal ¿Siempre va a haber gente Mejor que tú? Siempre va a haberme algo Mejor que tú Pero no quiere decir que Como que tampoco te Minimices muchísimo O sea que digas Si hay gente mejor que yo Pero sí O sea pero tú también Puedes ser capaz De hacer cosas buenas Exacto O sea que no te quites Hay gente mejor que tú Pero tú tienes La pinche capacidad De hacer las cosas chingonas Y pues bueno Esta ha sido La historia Mi experiencia En los castings musicales Que ya posteriormente Si mi vida Va avanzando Como yo planeo Voy a ir haciendo Más castings Pero por el momento Esa fue mi historia Un poco optimista Perdedora pero optimista Y pues bueno Esto ha sido todo Con el vlog de hoy Espero que les haya gustado Este video Si es así Denle like aquí abajito Ya saben Suscríbanse Compartan el video Y síganme en todas En mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Gracias!